Música 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 Dinero extranjero roló aquella tarde Ya finaliza del año Música En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Música Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Música Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Música Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas Llegaron desde Las Vegas Música También apostaron y también perdieron También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Música Mi compa Echalino Ay salúdenme a mi compa Echalana Música De lado derecho brincaba una yegua Y al otro alto y un paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaz y un borralito de tela Un huichol en su lana sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente Y una lista Música